... Nuevamente desde Moverse y desde la Red Argentina de Responsabilidad Social Empresaria nos propusimos este año realizar un foro, este año con carácter nacional, como un espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio entre distintos actores porque la verdad es que en el foro se encuentran no solo empresarios sino también gente de universidades, del gobierno, de organizaciones sociales, estudiantes. Bueno, es un espacio realmente donde se ve esta interacción, esta articulación que queremos construir en la sociedad y para este año planteamos tres ejes principales que son valorar la ética, ahí vamos a contar con un panel con la presencia de Tamara Rosenberg, de Compera Tirabal Alameda, Guillermo Jorge y de Cristina Calvo. El otro eje es valorar el planeta, donde vamos a contar con Emiliano Escurra, del Banco de Bosques, con Sergio Elguez Zaval, de TN Ecología y con Sebastián Vigotito, del SEAT. Y el último de estos tres ejes es valorar a los demás. Acá contamos con la presencia de Rosario Quispe, de la puna jujeña, se viene a esta Rosario para contarnos su experiencia y Elsa Zorrilla, de RANSTAR. Lo va a moderar, en este caso, Silvia D'Agostino, del Consejo Empresario de Entre Ríos. Por la tarde, para complementar, tenemos otros dos paneles que son el panel de Comunicación, Medios y Sostenibilidad, donde van a presentar Guillermo Caro, Carlos Hornet, que es de la Voz del Interior y de ADEPA, y Sergio Elguez Zaval, va a estar moderado por Alejandro Langloa, de Comunicarse. Y el otro panel, que es Finanzas para la Nueva Economía, también es algo novedoso, como desde el sector financiero se pueden apoyar proyectos sociales y apuntar a la sostenibilidad. En este caso, nos va a visitar Sonia Favaretto, del Bovespa, de Brasil, Paolo Nicoletti, de un fondo social Etimos, de Italia, y Nora Ramos, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Este panel va a ser moderado por Mario Acoroni, que es director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ya sobre el final de la tarde, tenemos dos espacios más previstos, que son en paralelo. Uno son las exposiciones breves, donde vamos a tener nueve disertantes, que en siete minutos van a transmitir casos puntuales de éxitos vinculados a la sostenibilidad. Y el otro son mesas de diálogo sobre distintos aspectos, como gestión ambiental empresaria, público interno, agricultura sostenible, etcétera, donde uno se puede reunir con especialistas en esa temática, que van a coordinar las mesas, a dialogar sobre esos temas. Por la mañana, en simultáneo con el foro para adultos, para empresarios, para público en general, vamos a estar realizando un foro joven de sostenibilidad, dedicado especialmente para chicos de secundaria, para cuartos y quintos años, en el que vamos a motivar también a esta nueva generación a debatir acerca de la sostenibilidad y de los temas que importan para unas nuevas economías, las economías del futuro. Y en este foro van a estar disertando Emiliano Facio, Lucas Campodónico, Manuel Lozano, para debatir también de los mismos tres ejes principales, valorar el planeta, la ética y los demás, pero con contenidos adaptados especialmente para los chicos. Hoy en nuestra agenda están otros temas que parecen increíbles, que son justamente las personas, que son el ambiente, nuestro planeta, los temas éticos, empezar cuestiones que van más allá de largo plazo. Este fenómeno de emprendedores, de empresarios, que están reuniendo para ver otra realidad de la Argentina y que de hecho están surgiendo estos mismos movimientos empresariales hace unos años en otras partes del mundo, están planteando una nueva economía. Una nueva economía que valora mucho más el planeta, que valora mucho más a las personas y que valora mucho más la ética. Es una economía nueva, es una economía verde, que es inclusiva y que es transparente. Y no solamente por el bien común, sino porque nos interesa para la competitividad de nuestros negocios. El objetivo de este foro es motivar, sensibilizar y brindar formación acerca de las temáticas de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, de una gestión responsable de los negocios, no solamente para empresarios, sino también para autoridades gubernamentales, para referentes de organizaciones civiles y para público en general que esté interesado en la temática y quiera abordar estas nuevas temáticas para asumirlas dentro de la cotidianeidad. Los invitamos a participar de este evento nacional. Toda la información pueden encontrarla en el sitio web, que es www.foronacionalrse.org y allí encontrarán los links para inscripción, para el programa, para conocer más por los disertantes y también pueden escribirnos a fororce.org donde estaremos respondiendo todas las consultas que nos lleguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!